Hola, mi nombre es Katia Rodríguez Vázquez, soy ingeniera en computación por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y tengo el doctorado en Ingeniería en Sistemas por la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. Actualmente trabajo como investigadora, titular B, en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Decidí dedicarme a ciencia e ingeniería debido a la influencia de mis padres, que son profesores, mi papá en el área de matemáticas, mi mamá en la biología y siempre tuve la curiosidad de poder explorar algo más. Esto me llevó a poder combinar tanto la ingeniería con la biología en el campo de lo que ahora se conoce como bioinformática. Entonces la curiosidad de conocer nuevos temas, nuevas cosas es muy importante para el desarrollo de las ciencias y las ingenierías. La tecnología está presente en todos los campos. Podemos hablar de bioinformática, la biología con la tecnología combinadas para poder tratar grandes cantidades de datos biológicos. Podemos hablar de la economía computacional, estamos hablando del campo de la economía combinado con la tecnología. Podemos hablar de medicina con cirugía asistida donde la tecnología está presente en la parte de robótica médica o procesamiento de señales e imágenes médicas. Podemos hablar de la hidroinformática donde tenemos la hidráulica con el uso de la tecnología. La tecnología al estar presente en todos los campos nos permite de alguna manera poder innovar, poder crecer, poder proponer soluciones novedosas a problemas reales que nos encontramos en la vida diaria. El uso de la tecnología me ha permitido poder ver, constatar que es una herramienta muy importante para poder resolver problemas de la vida diaria. Un ejemplo que puedo poner es recientemente un proyecto concluido en el cual se utilizó la tecnología, las ciencias computacionales, desarrollo de algoritmos para poder resolver un problema que tenemos en la recolección de residuos sólidos. Estamos optimizando rutas, reduciendo de alguna manera contaminantes y esto es una solución a un problema real, un problema que tenemos en la sociedad. Uno de los retos más fuertes en este campo de la ciencia y la tecnología y el medio académico es de que las mujeres tenemos poco espacio para trabajar. Pero eso no puede ser un obstáculo para poder continuar y el error más grande es renunciar a lo que nos queremos dedicar, al trabajo que queremos realizar y a los sueños que tenemos tanto desde el punto de vista profesional como personal con la familia. El consejo que les puedo dar para dedicarse a la tecnología es no renunciar, no decir no puedo, no renunciar a los sueños por el ambiente, que de alguna manera las mujeres tenemos poco espacio, vamos a ir creciendo. Y el que ustedes se dediquen a este campo es muy importante. También deben estar conscientes que es un área multidisciplinaria. La tecnología está presente en todos los campos de nuestra vida diaria.